¿Por qué me dices que no? Cuando más quiero mi amor festear tu cumpleaños Sabes que no soy de aquí, si solo vengo por ti No desprecies mi regalo, ¿por qué me dices que no? Tú sabes muy bien que yo vida mía soy humano No sabes lo que se siente, lo que sufre un corazón Cuando ha sido despreciado, murió el amor Del caminante que tanto te había soñado Del caminante que tanto te había esperado En las esquinas de la cuadra de tu barrio Murió el amor Del caminante romántico y educado Del caminante que tanto te había besado Por las noches serenas de San Fernando El caminante romántico y educado ¿Por qué me dices que no? Tú sabes muy bien que yo con toda el alma te amo No desprecies mi ilusión, ¿por qué muero de dolor? Mira como estoy llorando ¿Por qué me dices quizás? ¿Por qué me dices? Tal vez contesta, estoy esperando A mí me da la impresión Sé que tienes otro amor Y de mí te está burlando Murió el amor Mi caballo en silencio se ha quedado Ya mis alborgas no quieren acompañarme Por el sendero que conduce al viejo valle Murió el amor No sé por qué despreciaste mi regalo Yo te perdono y te seguiré esperando Que seas feliz hoy día de tu cumpleaños Mi caballo en silencio se ha quedado Mi caballo en silencio se ha quedado